Sobre el final de Simplemente Corrientes, un cariño más que especial para mi hermana Liliana Zarque. Este sábado 12 de mayo está de cumpleaños y hacemos lo propio con la kinesióloga Graciela Cacela. Este sábado 12 de mayo recordaremos a Valeria, como siempre, con una misa que se realizará a las 20 horas en la parroquia Virgen de Itatí. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y, como siempre, todas las oraciones elevadas por el eterno descanso de su alma. Punto final para el programa número 1176 de Simplemente Corrientes. Lo estamos presentando desde la Plaza Cabral. Si Dios lo permite, dentro de siete días volvemos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. 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 Gracias, como siempre, por acompañarnos.